Y otra vez, con más fuerza, el Grupo América, así. Un año pasa sin besarte, sin verte, amor, sin abrazarte. Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo. Cuando me llamas al teléfono, puedo fingir que estoy contento. Pero inmediatamente cuelgo la tristeza inmensa y va de mi cuerpo. Ya estoy cansado de te quiero y de los mil te amo, que me envias en cartas. Ven y dímelo cara a cara, que por papel no siento nada. Ven tú y alargame la vida. Ven tú y cúrame esta herida. Ven tú que por fotografía no puedo tocarte y mucho menos darte amor. Ven tú porque nadie se adora, chateando en la computadora. Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor. Ven tú y hacerse una ladrura de no volver a verte nunca. Ven tú, mi amor, ven por favor. 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 Ya estoy cansado de te quiero y de los mil te amo, que me envias en cartas. Ven y dímelo cara a cara, que por papel no siento nada. Ven tú y alargame la vida. Ven tú y cúrame esta herida. Ven tú que por fotografía no puedo tocarte y mucho menos darte amor. Ven tú, porque nadie se adora, chateando en la computadora. Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor. Ven tú que por fotografía no puedo tocarte y mucho menos darte amor. Ven tú, porque nadie se adora, chateando en la computadora. Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor. Ven tú. ¡Dalo Capuñay! ¡Seguimos avanzando! ¡El Grupo América!